hola a todos que tal están quería mostrarles cómo se hace este posavasos les explico porque he hecho el principio hasta aquí para abreviar un poco el vídeo y lo puedan ir viendo según les explico ahora hemos empezado con un círculo mágico y 12 varetas en la primera vuelta en la segunda hemos hecho aumentos en todos los puntos y hemos hecho 24 varetas en la segunda en la tercera vuelta también lleva aumentos pero lleva una vareta un aumento una vareta un aumento y es 36 puntos 12 24 36 en la cuarta hemos empezado con dos puntos bajos media vareta siguiente punto dos varetas siguiente dos varetas en el mismo media vareta 2 puntos bajos media vareta 2 puntos de vareta en el mismo punto y dos puntos varetas en el mismo punto siguiente punto media vareta siguiente punto bajo siguiente punto bajo siguiente media vareta, siguiente dos varetas en el mismo, siguiente dos varetas en el mismo vareta, punto bajo, punto bajo, media vareta, en el mismo dos varetas, en el mismo dos varetas siguiente media vareta y aquí tenemos un punto bajo aquí tengo un punto bajo y tenemos que hacer otro punto bajo para llevar el orden que lleva este punto, ahora vamos a hacer media vareta siguiente aumento porque en el mismo punto vamos a hacer dos varetas y en el siguiente volvemos a hacer otra vareta y tenemos ya las dos varetas ahora media vareta un punto bajo otro punto bajo bajo bajo, media vareta se abre el hilo y se engancha, media vareta ahora aquí vamos a hacer dos varetas en el mismo punto en el siguiente dos varetas en el mismo punto y en el siguiente vamos a hacer la media vareta para cerrar el círculo de este borde y vamos a pinchar en el punto bajo del comienzo ahora vamos a ir al punto siguiente bajo con un punto deslizado para hacer la última vuelta y llevar el proceso de encontrarnos en el siguiente punto la media vareta y aquí vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto nos vamos a encontrar tenemos cuatro varetas dos y dos aquí nos vamos a encontrar con la primera vareta y aquí vamos a hacer media vareta encima de la primera vareta de estos dos primeros puntos que hay juntos ahora en la siguiente vareta sin salirnos de las dos vamos a hacer 3 2 y 3 varetas vamos a ir a las dos siguientes y en la primera vamos a volver a hacer una 2 y 3 varetas llevamos 3 en esta y tres aquí ahora volvemos a hacer en el siguiente vareta de las 4 en la última media vareta a ver si ha salido media vareta en la última de las cuatro que aquí empezamos con media vareta también en la primera de las cuatro y en la última de las cuatro punto media vareta y en los dos puntos de vareta 3 y 3 varetas ahora vamos a hacer en el punto bajo de media vareta de abajo un punto bajo y en los siguientes puntos bajos que nos pilla vamos a hacer puntos deslizados y de esta manera volvemos a llegar a la media vareta que aquí es donde vamos a hacer punto bajo ahora vamos a llegar a la vareta de las cuatro a la primera por este orden y vamos a hacer media vareta siguiente vareta siguiente vareta vamos a hacer 3 en la siguiente vamos a hacer otros 3 puntos de vareta puntos de vareta en la misma de abajo ahora nos queda una vareta de las cuatro y aquí es donde vamos a hacer la media vareta la media vareta y en la vareta de abajo un punto bajo los dos puntos bajos de abajo lo vamos a hacer puntos deslizados para poder llegar el proceso que lleva los siguientes puntos lo vamos a encontrar con media vareta y aquí vamos a hacer un punto bajo ahora nos vamos a encontrar con la primera vareta de las cuatro que teníamos abajo y aquí en la primera vamos a hacer media vareta ahora en la segunda de las dos que había aquí porque aquí tenemos otras dos vamos a hacer tres varetas 1 2 1 y 3 y ahora en la siguiente vareta volvemos a hacer 1 1 y 3 ahora nos queda de las cuatro varetas anteriores nos queda la última que es donde vamos a hacer media vareta y en la vareta que tenemos aquí abajo que es también media vareta vamos a hacer un punto bajo y en los dos de los puntos bajos que tenemos en la vuelta anterior para pasar a esta hilera hacemos puntos deslizados aquí ahora nos tocaría punto bajo punto bajo punto deslizados y nos encontramos con la media vareta aquí un punto bajo aquí un punto bajo nos encontramos con dos varetas y hacemos en la primera aquí media vareta en esta hacemos tres varetas en el mismo punto en la siguiente tres varetas en el mismo punto en la siguiente media vareta en el siguiente que nos vamos a encontrar con media vareta vamos a hacer un punto bajo y en estos dos puntos bajos vamos a hacer punto deslizado punto deslizado es el orden que lleva aquí aquí tenemos los dos puntos bajos con puntos deslizados aquí tenemos media vareta punto bajo una vareta media vareta aquí tenemos la vareta tres varetas aquí una vareta tres varetas aquí la última vareta de las cuatro hacemos media vareta y en la media vareta un punto bajo siguientes dos hacemos puntos deslizados y de esta manera y de este proceso es como se hace este posa vasos espero que les haya gustado me haya explicado con el proceso muchísimas gracias a todos adiós adiós